Este es el ejercicio que quiero resolver, es el siguiente. El algoritmo para determinar el sueldo semanal de un trabajador semanal. ¿Cierto? Hay que tener en cuenta la unidad de medida que vamos a usar. No me sirve el sueldo por día, ¿no? El ejercicio ya es muy explícito y me dice por semana. ¿Listo? Con base en las horas trabajadas y el pago por hora. Aquí ya identifico que estos son los datos de entrada. Además, considerando que después de las 40 horas, aquí ya me está dando la condición. Si las horas trabajadas exceden de ese punto, algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Ese excedente, ese excedente se paga el doble. ¿Listo? Entonces, primero mis variables. Voy a definir valor hora, valor h. Listo. Horas trabajadas, la voy a poner horas t. Horas extras, la voy a nombrar horas e. Pongámosle e, e, x, t. ¿Sí o no? Para que no hayan mayores confusiones. Listo. Horas trabajadas, horas extras. ¿Qué más necesito? El sueldo. ¿Cierto? Necesito algo más. No, con eso creo que me defiendo. Y todas estas variables vamos a ponerlas... Pongámoslas real, por si las moscas. ¿Listo? Muy bien. Ahí me está sacando un error. Falta, veamos que falta. ¿Dónde? Esto no es tan pecaminoso. Un espacio aquí no hace mayor diferencia. O sea, si el sistema me saca un error, pues lo que debo hacer es pararme a ver qué pasa. Aquí hay un error. No es tan... Tan obvio. Exacto. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo poner sueldo? No, porque está en... El error está en sueldo. Lo está tomando como algo del sistema. ¿Saben qué es lo que está pasando? ¿Cómo se llama el algoritmo? El algoritmo se llama sueldo. Y mi variable se llama sueldo. Decídase. ¿Es variable o es programa? ¿Cierto? Entonces aquí pongámosle sueldo semanal. Y ahí sí, problema resuelto. Entonces recuerden, cuando el sistema le saque un error, lean el error. No tenemos ni idea de qué es ese error. Google. Listo. Pero de pronto estos errores de ese sistema no sean tan comunes. Pero en el futuro, sí. Un lenguaje de programación les va a decir, error de sintaxis hay cosa. Eso le ha salido a un millón de personas. Van a encontrar foros manuales que les van a decir, este error se debe posiblemente a tal cosa. Listo. Muy bien. Lo que necesito es que no se ahoguen en un vaso de agua. Hay error. Algo falló aquí. Está malo. Otra solución. Borre y vuelvo a empezar. A ver qué pasó. Defina otros nombres de variables. Valor de la hora. Valor extra. Etcétera. 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 Hasta que dé con lo que es. Listo. Pruebe. Ensayo y error. Ensayo y error. Todas variables están malas. Entonces, una a la vez. A ver qué es lo que está pasando. Una variable funcionó. Bien. Sigamos. Es que esto también se puede hacer. Valor hora, hora trabajada, como real. Listo. Va bien. Y yo después voy viendo que estaban estas variables de esta forma. Supongamos que por despiste lo volví a hacer. No caí en cuenta y puse esto. Y sacó error. Pero esta vez ya identifiqué la línea del error. Antes tenía varias probabilidades en un error. No sabía si era la primera o la segunda variable. No sabía si era una coma. No sabía si era un espacio. ¿Cierto? Entonces vaya borrando. Vaya reduciendo el área del error. Redúzcalo. 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 Al principio era mucho. ¿Qué era? Tenía cinco variables. ¿Cuál de las cinco tenía el problema? Claro. Ni idea. O si uno hace el análisis completo de todo el código. Va a decir, no, el error era muy fácil. El nombre del programa no puede ser el mismo de la variable. Y en últimas a eso iba a llegar. Vean que él me dice, identificador no válido. ¿Cómo sí que identificador no válido? No es válido. Ah, le pongo otro. TTT. Ya, listo. El problema era sueldo. No sé, pero funcionó. No importa. Con tal de que solucionen el problema por ahora, necesito que avancemos. Listo. Sean recursivos. No me funciona así. Busquen otro método. No me funciona esa variable. Busquen otra. Por ejemplo, en el tallercito que ahorita hablamos de él, había una pequeña cascarita. Era esta, definir Y como entero. No da. Ustedes, ¿qué solución me proponen? Borrarla y hacer qué? Ponerle otra letra, ¿sí o no? Por lo mismo. Hay algunas palabras que están reservadas para el sistema. Bien sea, porque es el nombre del programa o porque tiene una misión especial para esa letra. Para la I, él tiene una misión especial. Unir dos condiciones, ¿sí o no? Bueno, eso fue lo que pasó, por ejemplo, en el examencito. Entonces, vemos esto como estaba en un principio. ¿Claro esa enseñanza? Necesito que tengan eso claro. ¿Saca error? Deténganse a leer el error. Hasta que no solucionen ese error. No avancen. Leanlo. Mediten. Pregunten. Investiguen. Vayan a Google. Alcen la mano. Lo que sea. Pero no se queden ahí estancados. ¿Vale? Muy bien. Valor hora. Horas. ¿Horas qué? Horas trabajadas. Horas extras. Sueldo. Ya, no necesito más. ¿Qué datos son los de entrada? El valor de la hora y las horas extras. Entonces, hay que hablar con el usuario. Escribir. Señor usuario. Digite. Ingrese. Escriba. Usted lo quiera redactar. Digite el valor de la hora. Y el orden también es indiferente. Usted decide. Valor de la hora. Primero pregunte por las horas trabajadas. Bien. Ahí estoy preguntando por el valor de la hora. Bien. ¿Sí? A menos de que el cliente sea muy explícito y le diga. A ver. Yo primero necesito que me pida esto. Pues dígale la corriente. Si no. Usted es libre de decidir por dónde se va. ¿Vale? Escribir. Digite el valor de la hora. ¿Qué sigue? Leer. Leer. Y la variable que está cumpliendo esta finalidad. ¿Aquí cuál es? Valor h. ¿Sí o no? Muy bien. Valor h. Perfecto. Ya he tomado mi primer valor. Mi primera variable de entrada. Valor hora. Ahora sigue. Horas trabajadas. La misma carreta. Solamente que cambiamos el mensaje. Digite. La cantidad de horas trabajadas. ¿Sí o no? Por ejemplo. Digite el total de horas trabajadas en esta semana. Como usted prefiera. Y aquí. ¿Qué variable tiene esa finalidad? Horas T. ¿Cierto? Listo. Que todo concuerde. Si aquí arriba me la mencionó. Horas T. Pues acá abajo también debe decir horas T. Que por despiste no vaya a ser una cosa como esta. Arriba puse horas T. Y acá abajo digo horas. Esto no concuerda. Yo no se lo cuento. Que sea todo consistente. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo que es abajo es a lo de arriba. ¿Sí o no? Es lo que dice el proverbio popular. Listo. Horas T. Genial. Ahí están mis datos de entrada. ¿Tengo más datos de entrada? No. O sea no hay más leer. De ahí para adelante todo es un proceso. Es un cálculo o es una validación. ¿Cierto? Listo. ¿Cuál es el cálculo? Eso. Pongámosle sentido. Ahí yo puse un cálculo. Que las horas extras son igual a no sé cuánto por no sé cuánto. Pero eso lo voy a hacer única y exclusivamente cuando ¿qué? Supere las 40. Cuando supere las 40. ¿Cierto? O sea la idea es que el programa por sí solo me pueda decir cuál es ese excedente. Primero en horas y luego en valor. Excedente en horas. Saquemos el excedente en horas. Entonces. Sí. Si las horas trabajadas. Las horas T. Son mayores a 40. Y recuerde. Pero definitivamente de aquí en adelante que esto esté en un paréntesis. Bien ordenadito. Entonces. Entonces. Ahí voy a tomar una decisión. Si las horas trabajadas. Son mayores a 40. Eso me lo dice el ejercicio. Después de 40 horas. Ahí me está dando una alternativa más. A la tradicional. Normalmente yo iría a pagar esto. Horas trabajadas. Por pago de la hora. Y ya. Sale el ejercicio. Pero es que hay una alternativa más. Hay otro posible camino para solucionar este ejercicio. ¿Sí o no? ¿Cuál es? Que le pague el doble. Pero pilas. Hay que leer bien el enunciado. ¿El doble de qué? No de todo. Hay que pagarle el doble del excedente. ¿El excedente de qué? De las horas que sobrepasen estas 40. ¿Sí o no? Bien. Entonces si las horas trabajadas son mayores a 40. Entonces. Ahí sí. Podremos averiguar exactamente cuántas son esas horas extras. Esas horas extras van a ser. Igual a lo siguiente. Si esto se cumple. Mínimo. 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 Ya trabajó 41 horas. Ya lleva una hora extra. Puede haber trabajado 42. 44, 45, 80, 70. Eso no da. Pero es posible. ¿Cierto? Mínimo. Entonces. Eso significa que. El valor de horas extras. Siempre va a ser mayor a 40. Entonces. Por eso no escribo primero el 40 menos horas trabajadas. No. No puedo poner esto. 40 menos. Horas trabajadas. ¿Qué pasaría si yo hago eso? ¿Qué resultado me dará? Me va a dar un valor negativo. Porque aquí es que ya estamos seguros. Que horas T es mayor a 40. Y si horas T es mayor a 40 al restarle. Pues va a dar un número negativo. Y no. No necesito un número negativo. Yo sé que las horas extras son un número positivo. Conclusión. Primero las horas trabajadas menos el 40. Que ese 40 es el umbral. ¿Cierto? Perfecto. Ahí ya sé cuántas son las horas extras. Ahora. Puedo calcular cuánto le tengo que pagar por esas horas extras. Aquí averigué cuántas horas extras son. ¿Cuántas horas extras ha trabajado? ¿Sí o no? Ahora voy a averiguar cuánto le tengo que pagar por esas horas extras. ¿Cuánto se paga por las horas extras? Una cosa es cuántas. Otra es cuánto. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces. ¿Cuánto? Yo voy a usar la misma variable. O sea. ¿Usted puede usar una misma variable para varias cosas? Sí. Siempre y cuando los procesos no interfieran uno con el otro. Va un paso a la vez. Primero calcúleme cuánto. ¿Cuántas? Primero calcúleme cuántas y después el cuánto. No hay problema. ¿Listo? Entonces ahora estas horas extras van a ser igual a lo que yo ya sé cuántas son. Yo ya sé cuántas son. Yo ya sé que son una, dos, tres, cuatro horas extras. Ahora ese numerito lo tengo que multiplicar ¿por cuánto? El doble. Listo. Por dos. Sí, por dos. Pero es que es el doble de qué. El valor de la hora. De la hora normal. El doble de la hora normal. O sea. Valor H. Y como es una multiplicación el orden de los factores no arterios del producto. Puedo poner primero el valor de la hora por dos por horas extras. O poner valor hora por horas extras por dos. Da igual. Como lo entiendan mejor. ¿Listo? Ahí ya sé exactamente cuánto le tengo que pagar. Y como el ejercicio por ahora no me dice muestre cuántas horas extras trabajo o no. ¿Puedo alterar el contenido de la variable? Lo voy a perder. Sí, lo voy a perder. Pero es que voy a adquirir un nuevo dato acá. El cuánto le pago. Si el ejercicio me dijera muéstrame cuántas horas está trabajando. Esto lo tendría que meter en otra variable. Porque si no lo pierdo. Ahí estoy perdiendo. Pero como no me lo piden. Reciclo la variable. Reciclo de alguna forma. ¿Listo? Perfecto. Ahora. ¿Tengo que validar algo más? No. No le tengo que hacer ningún otro procedimiento. Puedo empezar a decir cuál va a ser el resultado. ¿Cierto? El resultado va a ser el siguiente. Sueldo va a ser igual a el valor de la hora por las horas trabajadas. Horas T. Eso es lo que le pagaría normalmente a cualquier persona. Haya trabajado una hora o haya trabajado 100 horas. ¿Sí o no? ¿Pero qué me falta? Agrupemos esto. Ese es el llamémosle el sueldo básico. ¿Sí o no? Esta es la base. Me falta incrementarle. Me falta sumarle. Las horas extras. ¿Sí o no? Listo. Y finalmente muéstrame el resultado. El total a pagar es. El total a pagar es. Dos puntos. Listo. Y muéstrame qué hay en la variable aquí. Acompáñenme este mensaje con el contenido de la variable sueldo. Listo. Falta un pequeño análisis. Hagámosle una prueba de escritorio a esto. Si esto trabaja como esperamos que trabaje. Mis variables son. Valor de la hora. Horas trabajadas. Horas extras. Y sueldo. ¿Me entienden la idea? ¿Cierto? Bueno. Arrancamos. Digite el valor de la hora. Valor de la hora. Entonces el usuario va a digitar aquí dos mil. Ese dos mil queda almacenado en la variable valor h. Perfecto. Sigo. Digite la cantidad de horas trabajadas. Pongamos un treinta y ocho. Me gusta ese número. Y ese número va a quedar en la columna de la variable horas T. Entonces por acá van a quedar treinta y ocho horas. Muy bien. Voy a validar. ¿Las horas trabajadas son mayores a cuarenta? No. Entonces va a pasar algo con las horas extras. No. No pasa nada. Entonces se sale. Se omite todo esto. Se va hacia el fin. Sí. Continúa su camino. ¿Qué va a ser? Sueldo va a ser igual a. Valor de la hora por horas T. ¿Cuánto da esto? Dos mil por treinta y ocho. ¿Setenta y qué? Seis. Setenta y seis mil. Setenta y seis mil más horas extras. ¿Qué hay en horas extras en este momento? No hay nada. Está vacía. ¿Cierto? Entonces hay un pequeño hueco. El sistema asume cero. Nosotros no podemos permitir que el sistema asuma algo. Tenemos que ser lo más explícitos posibles con nuestros sistemas de información. El sistema no redondea. No redondea. Él haga lo que yo le diga. Es una máquina programada para obedecerlo. Y debería pasar para este caso. ¿Qué debería pasar si esta persona no tuvo un incentivo de horas extras? Las horas extras deberían ser ¿cuánto? Cero. Literalmente debe ser cero. Y no lo asuma el sistema. O sea, explícitamente. Las horas extras tienen que ser cero para esa persona. ¿Sí o no? Y ahí sí. Sumaría el ¿cuánto digo? El setenta y seis mil más cero. Ahí sí. A esta persona le tocarían setenta y seis mil. ¿Qué es el inicializamiento del sistema? Genial. Entonces, ¿cómo soluciono esto de que las horas extras sean cero? Yo podría pensar que ¿en qué momento se alteran las horas extras? Solo en el caso en el que sean mayor a cuarenta. Pero yo podría poner un valor inicial a las horas extras. ¿Dónde? Me conviene ponerlo acá. Yo puedo decir, las horas extras para empezar, para todo mundo, van a ser cero. Solo en el caso en el que alguien supere las cuarenta horas, ahí sí, se las asigno. ¿Y qué va a pasar? Si no entro aquí, quedo en cero, ¿sí o no? Claro, te hagamos esa corrección acá. Aquí voy a decir que las horas extras se van a inicializar en cero. Yo asumo, ahí sí puedo hacer una pequeña, puedo asumir algo. Para empezar, nadie tiene horas extras. Pero le voy a asignar horas extras a alguien particular. ¿A quién? Aquellas personas que cumplan esta característica. Si las horas son mayores a cuarenta, listo, tenga sus horas extras. Véngalas. Ahí se las calculo y se las entrego. ¿Listo? Si no entro por acá, entonces horas extras nunca cambió. Quedo en cero. ¿Vale? Probémoslo. Ejecuto. Si esta persona trabajó treinta y ocho horas y el valor de la hora es a dos mil. Ah, lo puse al revés. Toma dos. Digite el valor de la hora a dos mil. ¿Cuántas horas trabajó? Treinta y ocho. Nada, si me puse setenta y seis mil, ¿cierto? Va bien. Reiniciamos esto. Ahora, lleguemos al umbral. Si trabaja por dos mil pesos la hora. Cuarenta horas. Le pagamos ochenta mil, ¿cierto? Todavía no hay horas extras. Aún no hay un incentivo. El incentivo arranca desde el cuarenta para arriba. Más de cuarenta, sin incluir el cuarenta. Entonces, cuarenta y un horas. ¿Cuánto le debería pagar a esta persona por cuarenta y un horas? Las ochenta mil normalitas. Una hora extra al doble de la hora normal. O sea, una hora extra. Al doble. Dos mil. Cuatro mil. ¿Qué? Esto no dio. Gracias. No se me faltan. ¿No se me faltan? A ver, las horas trabajadas que van a estar en las zonas laborales. Porque tienen un telapurado. Para las horas trabajadas a dos mil. Y le van a sumar las horas extras. Señor. Muy bien. Buena observación. No me dio. Yo esperaba que diera cuánto. Ya borré lo que quería que diera. Tenía que dar ochenta y cuatro. Tenía que dar ochenta y cuatro. Entonces, ¿por qué no dio ochenta y cuatro? Entonces, si tiene la importancia de validar. Verifique. Verifique. Meta un dato. Meta dos datos. Meta tres datos. Haga la prueba manual. A veces es fácil hacer las pruebas manuales. ¿Cierto? Si no, usted tiene algunos casos conocidos. Y el cliente se los va a dar. ¿Listo? Yo creo que ya están hasta aquí del cliente. El coge menciona al cliente a cada rato. Es que el cliente es el centro de esto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a ver. ¿Qué fue lo que pasó acá? Debo, 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 debo. Lo que le pago normalmente más las horas extras. Téngamelo aquí. ¿Yo qué hice? El doble del valor de la hora. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Será? Parece, parece. Me suena coherente. Me suena coherente. Vamos a ver. Sí es cierto que tengo que hacer eso. Sí, me va a tocar. Me va a tocar. Sí, necesito conservar estas horas extras. Aunque aquí las tengo. Yo veo. Vamos al seguimiento. Si la persona trabaja 41 horas. Él entra acá. ¿Cierto? Entra acá. Va a ser. La variable horas extras va a recibir las horas trabajadas. Que es 41 menos 40. Da 1. ¿Sí o no? Da 1. Ese 1 queda aquí almacenado en horas extras. Vale. Ahora, la variable horas extras va a recibir lo que tenía previamente. O sea, 1 multiplicado por 2 por el valor de la hora. Esto debería dar para lo que estábamos ingresando que era 2.000. 4.000. Y 4.000 por 1 da 4.000. Dime. Si se está equivocando eso al final, lo va a hacer para usted colocar horas trabajadas. Se está colocando las 41. Tiene que detener la hora. Ah, excelente observación. Muy bien. Entonces, aquí. Siempre va a ser las. Horas trabajadas menos. Ah, sí, necesito esa variable aparte. Exactamente. Menos las horas extras. Sí, señor. Muy bien. Y terminemos de agrupar esto más todavía. Entonces, esto debe estar en una variable aparte. Llamemos la cantidad. Horas extras. Y este mejor, un nombre más claro. Total. Horas extras. Hay que definirlas arriba. Esta va por acá. Esta va por acá. Entonces, ahora sí. Las horas menos la cantidad, que también la debo inicializar en un principio, va a ser cero. ¿No es cierto? Listo. Más total de estas horas extras. Probémoslo. A 2.000. 41. 41. Borré una variable. La variable de ahora es que se borró. No, esa no la puse acá. No la puse acá. Listo. Toma dos. Toma cinco. Ahí sí. Funcionó. Perfecto. Listo. Entonces, por eso. Era ahí la importancia del análisis, de las pruebas, de la prueba de escritorio. Ensayo y error. O sea, esto no sale a la primera. Si sale a la primera, es que usted es un genio. Pues, no. No falla por despistado. No falla por tompeado. No falla por otras cosas. Yo no reconozco. Y ha pasado muchas veces que es una demostración y no me da. Muchachos, ¿qué pasó? Esto es intencional. Es un error. Es adrede. Yo nunca que ustedes encuentren el error. Pero me gusta que ustedes estén pendientes. Listo. Y entre todos encontremos la solución. Listo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Funcionó? Sí, funcionó. Pongamos otro valor. No, otra cantidad de horas. Las 42, que era el dato de prueba. 88. Funciona correctamente. Listo. ¿Dudas con el ejercicio? ¿Se puede hacer de otra forma? Sí, hay otras alternativas. Dependiendo de cómo lo estructure, yo puedo validar de otra forma esto. Puedo hacer estos cálculos de otra forma. Listo. Pero practíquenlo, practíquenlo, practíquenlo. Traten de encontrar otra solución. Trátenlo de escribir de otra forma. ¿Listo? Muy bien. Entonces, continuemos. Vamos a revisar los enunciados del cuestionario que tenemos planteado. Y resolvamos dudas conceptuales. No es que vaya a resolver el ejercicio acá. Yo les digo, hago algo como eso. El proceso es este, la entrada es aquel, el cálculo es esto. Haga el algoritmo. Listo. Entonces, veamos qué hay acá. Esto está muy fácil. ¿Qué es un algoritmo? Pan comido. ¿Alguna duda de qué es un algoritmo? Si tienen dudas, Google. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un dato tipo entero? Ese creo que también está ya relativamente claro. ¿No es cierto? Sí. Elabore un pseudocódigo. Aquí empieza el trabajo. Elabore un pseudocódigo que permita convertir kilómetros dados por el usuario. Espera, yo lo pongo en la... Aquí. Ahí me queda mejor. Elabore un pseudocódigo que permita... Convertir kilómetros dados por el usuario en millas. Esta va a ser una conversión. Va a pasar kilómetros a millas. Entonces, ¿qué debo tener aquí presente? ¿Cuáles son mis datos de entrada? Ya, vamos a hacer. Necesito conocer cuántos kilómetros quiere convertir el usuario. ¿Necesito algún otro dato para este ejercicio? ¿Por qué no? ¿Y sabe cuánto van los kilómetros? La fórmula de la fórmula. Es la fórmula de millas a kilómetros. ¿Cuánto van? ¿Cuánto equivalen kilómetros en millas? ¿Cuánto equivalen a una milla en kilómetros? Cualquiera de los dos es equivalente. Listo. Yo no tengo ni idea de eso, pues... ¿Cuánto van a millas en kilómetros? ¿Cuánto van a millas en kilómetros? Exacto. Millas en kilómetros. Es que eso también necesito incentivarnos, muchachos. No tengo ni idea cómo hacer eso. No hay problema. Google. ¿Para qué está esta bendita herramienta que... Que además de entretenernos, nos puede alimentar. Listo. Yo necesito que ustedes le den otro uso a estas cosas. Esto no es solamente para revisar Facebook. Esto no es solamente para chatear. Esto es para alimentar nuestro conocimiento. ¿Listo? Para desatrancarnos. Para investigar. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué me dice acá? Una milla equivale a 1.6 no sé cuántos kilómetros. O al revés. Al revés. Kilómetros en millas. En uno u otro sentido, yo voy a tener una constante numérica. Ahí está lo que llamamos la fórmula. Yo ya sé a cuánto equivale un kilómetro. Listo. Y si el usuario me proporciona los kilómetros... Esta sería una forma fácil. Tome esos kilómetros y multiplíquelo por ese valorcito. ¿Sí o no? Ese es el proceso. ¿Cuál es la salida? El resultado es... Eso. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Fácil. Siguiente. ¿Cuáles de las siguientes opciones representan un dato tipo real? Pues yo ya sé que es real. Es aquel que tenga un punto decimal. Fácil. ¿Cuál es la finalidad de una prueba de escritorio? Eso está machacado hasta más no poder. ¿Son características de un algoritmo? Obviamente es esta y esta. Bueno. ¿Qué significa inicialización de variable? Lo hemos hecho, por ejemplo, acá. Inicialización de variable es... Decirle en cuánto arranca mi variable. El valor inicial es tanto. ¿Sí o no? Lo pueden expresar en sus propios términos. Dime. ¿Y no son esas? ¿Sí o no son esas? Preciso de definir. Ah. Bueno. Digamos que sí. Yo no sé. Yo no estoy resolviendo esto. Estoy planteando ahí algunas ideas al aire. Filas. Mis algoritmos pueden ser infinitos. No, 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 no. Tienen inicio. Tiene fin. O sea, infinito descartado. Es impreciso. Pues, ¿cómo? Hemos tratado de ser lo más explícitos posibles. La variable vale cero. La variable tomará este valor. La variable se va a mostrar en este punto puntual. Y el resultado no se va a mostrar en otro lugar. En este caso, que no sea la línea 24. No es impreciso. Todo lo opuesto. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Es impreciso o no? Sigamos. Muy bien. Hasta hoy, legalmente, hasta las 7 de la noche. Pero si ustedes me dicen. No, es que llego tarde a la casa. No he podido. No he tenido tiempo. Demole. Y cuesta hasta medianoche. Pero ya el último plazo. ¿Listo? Y esa va a ser la mecánica. Yo le... No, aunque esta semana el ejercicio va a ser estos puntos que están en la diapositiva de hoy. No voy a poner cuestionario. Pero si les pongo un cuestionario, se los pondré tipo lunes y martes. Y espero las respuestas. Ojalá. A no tardar el sábado. ¿Listo? Porque yo creo que es tiempo suficiente. ¿Sí o no? ¿O qué opinan? ¿Cómo? Los próximos cuestionarios que pongan aquí en adelante. Hoy y hasta medianoche. No, no. Los próximos. Igualito. Los pongo entre lunes y martes a más tardar. Y sábado a más tardar a las 7. Terminando la clase y ya tiene que estar enviado. Y resolveré dudas. ¿Qué dudas tienen sobre el taller? Ninguna. ¿Listo? Recibo respuestas. ¿Listo? Para que no se sientan tan ahogados. Es que el profe nos dejó solos. Eso tan difícil. Eso tan largo. No. Este, este, este. Este. Mira. Yo en este momento puedo ver Qué respuestas me han dado Y aquí, esto debería ser unánime Bueno, no importa Por aquí, a ver Esto sí me gusta Estamos todos de acuerdo Vamos bien Carreta, yo después le veo eso Aquí me han dado unas respuestas Vean, esto está perfecto Después le veo eso A esto quiero llegar Las respuestas deberían ser unánimes Todos tenemos el mismo material Todos hemos tenido Hemos pasado por el mismo proceso ¿Cierto? Deberíamos llegar a unas respuestas muy similares Bien Estas teóricas yo las voy leyendo Con más detenimiento después Listo Entonces por eso puede que me tome Un par de días para entregarle las notas Aquí, aquí alguien falló No importa Vamos para aprender Etcétera, 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 etcétera Sí, estos formularios de Google A mí me dan las estadísticas Me dan qué respondió cada uno Entonces yo me tomaré mi tiempo Para tomar uno por uno Y hacerle las observaciones Si sacó cinco No le voy a poner observación Sacó cinco Bien, perfecto Si sacó cuatro Le voy a decir el punto uno Está malo Porque esto, y esto, y esto, y esto Y esto, y esto Tenga en cuenta Y esto, y esto, y esto, y esto O me demoro Listo Entonces tengan mi paciencia Para recibir la nota Vale Entonces sigamos Estoy aquí Entonces esto Voy en este Punto Ya queda claro Qué significa inicialización de variable Bien Utiliza símbolos estándar Unidos entre sí Y por flechas Denominadas líneas de flujo Donde las instrucciones Se escriben Dentro de estos símbolos Eso lo vimos hoy Acá Por ejemplo Esto es un Uno de esos elementos Que estoy mencionando allá Este es otro Que de pronto cambia un poquito La simbología El libro también usa Esa herramienta Para explicarnos Cómo trabaja un algoritmo Constantemente O sea Y estas son las Famosas líneas de flujo Este tipo Esta forma De representar un algoritmo Tiene un nombre Que está dentro De estas alternativas Diagrama de Gantz Algoritmo Diagrama de flujo Pseudocódigo Diagrama de Bench Si no sé cuál es Busquen en Google A ver Qué es un diagrama de Gantz Ah bueno No, no es eso Algoritmo No, ya sé que es un algoritmo Diagrama de flujo Bueno, les dará la definición Pseudocódigo No, ya sé que es eso Y tampoco Diagrama de Bench Ah bueno Vayan descartando Vayan descartando O sea, así como hicimos El análisis Del razonamiento lógico Es que esto también Es razonamiento lógico No es esta No es esta Por descarte Es esta otra ¿Sí o no? Listo Ahora sí Otro ejercicio Realice un pseudocódigo Que permita obtener El área De un trapecio No sé cómo se saca El área De un trapecio Adivinen ¿Qué les va a responder? Google Google Ahí tengo una fórmula Me toca Me toca Entrar en el detalle Ahí le faltan cositas ¿Cierto? Y ahí me explica Cómo se hace Me proporcionan Un ejemplo Y eso me puede servir A mí Para hacer la prueba Porque ellos hacen Aquí el ejercicio Hagan la demostración A mí no me importa Cuánto da la demostración A mí me importa Cuál es el valor El resultado Ah, este no tiene Un ejemplo Pero buscarían Un ejemplo Hay calculadoras En línea Que hacen esto Entonces pueden Comparar Lo que su algoritmo Les da Contra lo que Otra página Les proporciona ¿Cierto? Aunque aquí Ya está la fórmula Y aquí yo puedo entender Cuáles son los datos De entrada ¿Cuáles son los datos De entrada? Esta H Que representa Eso La altura La A ¿Qué significa? La base 1 O la base inferior Bien La B Base 2 O la base superior Ya no necesito más Datos de entrada El proceso Que una variable Reciba esta operación Lo único que me falta Tener en cuenta Es bueno ¿Yo cómo escribo esto? ¿Cierto? Ustedes tengan en cuenta El orden En la jerarquía Primero Vamos a tomar una variable Listo Después la vamos a multiplicar Por Agrupe 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 Primero Hago la La suma En el numerador Vuelva y agrupe Suma del numerador Y dividido Dos Ahí sí Esta sería una forma Más o menos Elocuente De poder expresar esto ¿Si o no? Esto es lo mismo Solo que así Lo podemos escribir Algoritmicamente Y esta es la forma Pues Aritmética Matemática Vale Ustedes Pan comido Fácil La lógica de programación Representa el conjunto De condiciones Proposiciones Afirmaciones Restricciones Ecuaciones O transformaciones Que describen el problema Y detallan su solución Falso Verdadero Ninguna de las anteriores Ustedes deciden Se requiere Otro algoritmo Se requiere determinar El costo Que tendrá Realizar una llamada Telefónica Con base en el tiempo Que dura la llamada Y en el costo Por minuto Casi eso Sin validar Sin validar todavía Porque no hay Ninguna restricción No hay una promoción Que diga Si usted habla Más de 10 minutos Le cobramos la mitad No Todavía no Por ahora simplemente Dígame Cuanto Cuanto tiempo Dura su llamada Dígame A quien está llamando Por ejemplo Más sencillo Cuál es el costo Del minuto Y ahí voy a decirle Al usuario Su llamada Cuesta tanto Datos de entrada Tiempo Duración de la llamada Otro dato de entrada Cuanto cuesta el minuto Costo del minuto Procesos Cuáles Minutos Por costo del minuto O tiempo Por costo del minuto Cierto Y esa es la salida No es cierto Perfecto Otro fácil El valor Que tome el dato Almacenado En una variable No puede cambiar Tantas veces Como sea necesario Pues como Aquí le he dado Un valor A la variable Aquí le he dado Otro valor Otro valor Conclusión Una variable Puede cambiar Tantas veces Como sea necesaria Si o no Ustedes encontrarán Falso Verdadero Todas las anteriores Ninguna de las anteriores Si Esta es una Estas son Los interesantes Aquí si me puedo Detener un poquito Más No cargo la imagen Que raro Lo probaste En otro navegador Lo abriste a medianoche Lo abriste a las 6 de la mañana A las 10 A veces es el sol A veces no No tiene explicación Lógica para eso Entonces Imagen Sin título Uy A mí me mató No tengo opción Bueno no no importa Y yo les solicité Eran 14 preguntas Seleccionen 4 de 10 Seleccionen 10 Ustedes Ustedes Medían A ver Esta está muy difícil No Esta dejémosla No siempre Arranca Pongo fácil Esta me la sé Tan 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 Esta dejémosla Para después Esta la sé hacer Tan 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 Esta después Ahí sí Evacúo lo fácil A ver Lo difícil que es Dedíquenle tiempo a eso ¿Sí o no? Listo Si para el valor de Z Z es una variable Que está por aquí Involucrado Se asigna El último dígito De su cédula ¿Cuál es el valor Final de X En el siguiente algoritmo? Y eso es un algoritmo Típico Esto no se hizo Exactamente en PCI Se siguieron las reglas De PCI Pero no se hizo en PCI ¿Sí? Porque yo necesito Que aquí apliquen Una prueba De escritorio Y la prueba de escritorio No me tienen que hacer La prueba de escritorio Me tienen que decir Simplemente X vale tanto No más Ese es el resultado esperado ¿Cierto? Entonces como siempre Lean el enunciado Entiendan A ver ¿Qué me están proporcionando? ¿Qué me están preguntando? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué tengo que responder? ¿Ya? ¿Quién dijo algo? Lo queda al final O sea Yo espero una respuesta Que diga X igual a 8 Después de que tú hagas El análisis Que voy a hacer yo Y ya no más O sencillamente el número 8 Es válido ¿Listo? Pero pilas ¿Cuál es El valor final De quién? De X En el siguiente algoritmo O sea El valor final Es este Después de que ha pasado Por un procesamiento Después de que hemos hecho Algunos cálculos ¿Listo? Entonces miremoslo rápidamente Yo voy a asumir Que mi cédula Entonces Mi cédula Termina en 3 Entonces ese va a ser El valor de Z Z va a ser igual A 3 ¿Por qué mi cédula Termina en 3? ¿Listo? Entonces yo arranco Hago el seguimiento Del código Definir X como entero Bien Ahí no pasa nada Definir Y como entero Bien Ahí no pasa nada Pues por lo menos A los ojos del usuario Definir Z como entero Bien Avancemos Y vale 10 Listo Téngalo ahí presente X vale Y Mod 2 ¿Qué significa Mod? Mod Mod es un operador Aritmético Que significa Literalmente hablando Significa módulo En español Residuo De una División ¿Listo? Entonces si yo pongo Un numerito 8 Módulo 2 ¿Cuál va a ser El resultado de esto? Lo que sobre El residuo De dividir 8 Entre 2 Conclusión ¿Qué me da esto? ¿Cuánto me sobra De dividir 8 Entre 2? Ah La cero La cero ¿Cierto? Entonces aquí yo tengo que Evaluar muy bien A ver ¿Qué hay en Y? Por la línea anterior Yo puedo testificar Que Y Tiene 10 Listo Entonces 10 Módulo 2 ¿Cuánto da El residuo De 10 Entre 2? Cero ¿Cierto? No sobra nada Cero Entonces conclusión El primer valor El primer valor de X Es cero El primero Pero es que pilas Que más abajo X sigue cambiando X va teniendo Otros valores Veamos que paso aquí En primera instancia X vale cero Retomo Z vale 3 Para empezar Y vale 10 X vale Cero Hasta ahí Todos me siguen ¿No es cierto? Bien Después Voy a Perdón Voy acá Falta de hidratación Voy a mostrar un mensaje Que dice Calculando el nuevo valor El usuario ve ese mensaje Mis variables no cambian Después Línea 10 X va a ser igual a O sea Voy a alterar El contenido de X ¿En cuánto? A ver X más Y ¿Qué había en X? Cero ¿Qué había en Y? Y 10 más 0 O sea Que este numerito ¿Qué pasa con este 10? Eh perdón ¿Qué pasa con este 0? Se desaparece Esto ya Ya no cuenta Se reemplaza Por 10 En ese momento Si es cierta esa equivalencia En ese momento Y es igual a X Pero me importa Me importa más que todo El valor numérico ¿Cuánto vale X? Vale 10 Vale 10 Ya hice esto Ya hice esto Ya hice esto Ya hice esto Bien Ahora Voy a alterar La variable Y ¿Cómo? A ver Y más X ¿Cuánto vale Y? 10 ¿Cuánto vale X? ¿Y cuánto da? 10 más 10 Conclusión Este 10 Chao Ahora ¿Qué nuevo valor Va a quedar ahí? Vamos bien Técnicamente Hasta ahí A todos les tiene que Estar dando lo mismo Voy a ver en pantalla Otro mensajito Voy a leer Z ¿Y cuánto vale Z? El último dígito De mi cédula Mi cédula termina en 3 Listo Ese es el valor de Z Ahora hago una operación Un poquito más compleja ¿A quién le termina La cédula de 3 acá? A mí 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 En fin Estamos de acuerdo ¿Cierto? Esto Y esto es El valor de X Es 10 El valor de Z Es 3 O sea que eso da Normalmente Casi siempre da 7 ¿Cierto? Ese es el contenido De este paréntesis Bien Después ¿Qué me dice La expresión? Vea Tome ese resultado Que acaba de tomar Y Multiplíquelo por Por Y ¿Y qué es Y? Y es 20 Muy bien 7 por 20 Sí Usualmente Eso también da 140 ¿Sí o no? Muy bien Y finalmente Ya hice Esto otro Este otro paréntesis Y ya lo abarqué Ya solucioné esto Perfecto Y después me dice La expresión Vea Después de que usted Haga hecho toda esa operación Me la va a dividir ¿Por cuánto? Por X ¿Cuánto vale X? 10 Entonces 140 Dividido 10 Entonces conclusión Para alguien que casualmente La cédula le termina en 3 La respuesta de este punto es X igual a 14 O sencillamente Escriba el número 14 Y listo Solamente necesito el número ¿Cómo lo hizo? No sé Pero que me dé ese número Yo después evalúo Inspecciono No le digo mal ¿Hecho? ¿Y el último punto? Ah, esto está tan fácil Que no lo voy a explicar Ahí vamos a jugar Con valores porcentuales Pero ya Despreocúpese de la nota Ahora le quedó claro el proceso Y no tengan en la nota Voy a sacar 5 Ah, qué bien No, voy a perder No, no se preocupen por eso Eso es secundario Eso es derivado Tienen buena nota Excelente Pero lo que quito Es que comprendan La estructura De lo que es el algoritmo De cómo hacer el seguimiento Al algoritmo Listo De hecho por aquí Esperen Voy a hacer un pequeño paréntesis ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién dijo yo? Sí Todo eso está rodando Esperen Voy a mostrarles Una bobadita Que me encontré hace poquito Creo que es este Este no es No, estos borradores No, este tampoco es Ahí está Listo Estaba preparando por allá Otra clase Que ustedes también van a ver Más adelante No, no, no Esto lo usé como un documento De apoyo para una clase Ustedes también van a ver Más adelante Pero quiero que Esta frase me encantó Diseñar software orientado a objetos Es difícil Vean, es que otro documento ya nos reconocen Esto es difícil No me entienden hoy Tengan paciencia y sigan estudiando Llevamos tres semanas Y todavía están medio perdidos Estudien más duro Dediquen más tiempo Y tengan paciencia Porque es que igual Cuando estemos por allá En programación orientada a objetos Es que todavía en ese punto Nos van a decir Esto es difícil Y si, esto es difícil Pero tengan paciencia Esto es un proceso Como les he dicho Usted nos llega a un gimnasio Esperando que en una tarde Tenga el cuerpo moldeado A su perfección Tiene una sesión hoy Mañana tiene otra A los ocho días tiene otra Posiblemente en tres meses Tenga la misma barriga Pero se va a pegar Pero posiblemente ya empiece a notar Algunos cambios Se siente mejor Ya es capaz de subir Caminando a la casa Usted vive allá Por allá Por los años Sube las mellizas Como si nada Cosa que no hacía Hace tres meses Pero ustedes tengan paciencia Es un proceso Vamos por fases Listo Entonces esto Es difícil muchachos Pero no No piensen en la nota Perdí esto No hay problema Yo creo que en el correo Les dije que les voy a poner Un taller recuperatorio ¿Sí o no? Que no se distraigan Por la nota La nota es Eso es trámite Preocupense por el conocimiento ¿Me entienden más que hace ocho días? Eso sí Alegrense por eso Alegrense porque Uy profe me dio Alegrense por eso Me dan resultados Listo Vamos bien Listo Expliquemos esto Normalmente Cuando quiero sacar Un valor De una De una nota final Usualmente Las notas valen lo mismo Treinta y tres por ciento Treinta y tres por ciento Treinta y tres por ciento Sume todo Y dividalo por el total Eso le da la nota final Sin embargo Hay otros casos Usemos Excel Para ilustrar esto Un poco más Más fácil Hay instituciones Que me dicen La primera nota Tiene un valor porcentual La segunda nota Tiene otro valor porcentual Y el examen final Vale de la mitad De la materia ¿Sí o no? Entonces cuando Eso tiene unos valores Porcentuales ¿Qué va a suceder? Que todas las notas Se están repartiendo El cien por ciento ¿Qué tiene que pasar? Sencillamente Nota uno Más nota dos Más nota tres Más nota cuatro Todo eso Lo tiene que dar El cien por ciento ¿Sí o no? Si usted sacó En todo tres Le tiene que dar tres Si sacó cuatro en una Tres en otra Dependiendo del peso De una de esas notas Puede que gane Puede que pierda Entonces uno ¿Qué hace normalmente en eso? ¿Son? ¿Cuántas notas? Son cuatro notas Listo Entonces yo voy a tener Nota uno Nota dos Nota tres Y nota cuatro ¿Sí o no? Eso ya Reaccionó Nota uno Nota dos Nota tres Y nota cuatro Me dice La primera nota Equivale al veinte por ciento En Excel es fácil Porque yo simplemente Escribo veinte por ciento Y eso funciona ¿Cierto? La siguiente Veinte por ciento Veinte por ciento La siguiente Quince por ciento Y la siguiente Cuarenta y cinco Te dará la primera pregunta ¿Cuánto da Estos valores? Eso da cien ¿Cierto? Porque es que se supone Que todo en conjunto Representa una sola Una sola cosa La nota final del estudiante Y si yo me fijo De hecho Excel Es muy amigable Y me dice Vea la suma De esos valores Que usted me ha seleccionado Es Es cien O sea Todo en conjunto Representa el ciento por ciento ¿Si o no? No puede faltar una nota Yo tengo que tener Todas las notas Para conocer Mi nota final Hasta ahí claro Bien Ahora la pregunta es Si yo saco por aquí Un cinco Un cinco Después saqué un cuatro Por aquí me descaché Saqué un dos Pero en el examen final Me puse las pilas Y saqué un cuatro por cuatro Si conozco todas las notas La pregunta sería ¿Cuál es la nota definitiva De este estudiante? ¿Qué debería hacer yo? Yo debería tomar Cada nota Cada nota Y multiplicarla Por su valor Porcentual Porque cada valor Porcentual Representa Un pedacito De la nota Es lo que llamamos La ponderación ¿Listo? Es el porcentaje Entonces ¿Qué hago? Tome la nota Y multiplíquela Por su valor porcentual Tome la nota Multiplíquela Por valor porcentual Fin Y después ¿Qué va a hacer? Esto ya representa Un pedacito De la nota ¿Cierto? La nota uno Representa el veinte por ciento Esa es una tajadita De mi nota La nota dos Otro veinte por ciento Otra tajadita La nota tres Otra tajadita Un poquito más chiquita Y la nota cuatro Casi la mitad De mi nota ¿Cierto? Entonces para saber La nota final ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Sin embargo ¿Sabes por qué No puedo dividir? Es que ya lo mencioné Usted ya tiene Pedacitos de nota Más bien Una todos los pedacitos ¿Y por qué multiplica? Sume solo Solamente sume Por eso se trata De hacer la analogía De los pedacitos De las tortas Usted no va a coger Los pedacitos de tope Y va a poner más corta ¿Sí me entiende la idea esto? Los pedacitos que yo digo Son esos valores porcentuales El valor porcentual por la nota Valor porcentual por la nota Valor porcentual por la nota Conclusión es esto ¿Cuánto me da esta suma? Conclusión ¿Qué nota final Tiene ese estudiante? 4,1 ¿Sí redondeo? 4,1 ¿Sí o no? Eso es lo que yo llamaba Pedacitos de torta Pedacitos de torta ¿Listo? En Excel Es relativamente fácil Porque es que Él hace Las conversiones Que sean necesarias Para sacar El 45% De tanto El 15% De tanto En algoritmos Yo no puedo usar El signo porcentaje ¿Por qué? Porque es que El signo porcentaje Está reservado Para otra cosa ¿Para qué? Para el módulo ¿Sí o no? Para hacer El residuo Entre dos Numeritos Entonces yo no le puedo escribir Por ejemplo aquí Yo a PCI No podría decirle Sáqueme el 20% Del sueldo Sueldo Igual Al sueldo Por 20% No, eso no me funciona Error Es más, saca error ¿Verdad? No puedo No puedo Entonces me toca Me toca investigar A ver qué Operación Tengo que hacer Para poder obtener Un valor porcentual Pero es que es algo Relativamente fácil La palabra lo dice Por 100 20% 20% 20% 20% 20% Eso es un 20% Tome 20% Divídalo por 100 El 15% 15% Toma el 15% Y divídalo por 100 El 45% 45% Halo ahí Toma el 45% Y divídalo por 100 Entonces en conclusión Para sacar un valor porcentual Tome ese valor porcentual Y divídalo por 100 Y ya ¿Sí o no? Y eso nos va a dar Algo similar a esto Ahora póngalo en forma De fórmula Punto 2 Punto 15 Y punto no sé cuánto Una regla más o menos general Necesita el 20% Ponga 0.2 0.20 Es lo mismo Necesita el 15% Ponga 0.15 Necesita el 45% Ponga 0.45 Si necesitara el 17% ¿Qué pondría yo? ¿Qué me debería dar eso? 0.17 O 0.17 Sencillamente ¿Sí o no? Eso es como un atajo O sea Literalmente Podría ser en el algoritmo Ya algo como esto Va a sacar el 20% Del sueldo Sería esto ¿Cierto? Pero ahí le estoy diciendo Al sistema Haga el cálculo Y haga otro cálculo Pero yo podría Ahorrarle esto Un poquito al sistema Tratar de ser más eficiente Y decirle directamente Haga esta operación ¿Y eso qué significa? Que estoy sacando el 20% ¿Listo? Ahí estoy sacando El 20% Listo Y si me piden El 1% Sería 1 Dividido 100 Ya cuando Es una unidad Es una cifra Pone 0.0 Y esa cifra Me piden el 9% El 9% 0.09 El 8% 0.08 El 6% 0.06 Ya Ya está acá porcentaje Y es Sencillamente Ya sé cuál es el valor Equivalente al porcentaje En una operación aritmética Y quiero sacar El tanto por ciento De un número Pues sencillamente Toma el número Y multiplíquelo Por el 0.tanto O sea Esto 0.2 Por 5 Yo lo mismo ¿Sí o no? Eso era lo que quería llegar Tú ya sé sacar porcentajes Eso Porque yo sé No mucho Algunos llegan Con algunas dificultades Aritméticas Matemáticas Todos los hemos tenido El sistema educativo No es el mejor del mundo Lo sé Y uno tampoco Es el más juicioso del mundo Por lo menos Entonces uno llega con Pero oye ¿Cómo saca porcentajes? Venga ya Aprendí a sacar porcentajes Listo ¿Sí o no? Terminemos de demostrar esto Si eso fuera cierto Yo iba a sacar el 15% de 2 El 15% de 2 Entonces multiplique 2 por el 0.15 ¿Sí dio lo mismo? Sí dio lo mismo Usted ya sé sacar porcentajes ¿Sí o no? Queda certificado Usted ya puede poner ejercicios Donde pregunte Saque el 20% De la venta total A un producto Toma esa venta total Multiplíquela por 0.tanto Y listo ¿Sí o no? Listo Ahí tienen una pequeña herramienta Aritmética sencilla Yo ya visualicé Otra cosita acá Tome el valor porcentual Multiplíquelo por la nota Y la suma De esos valores De esos resultados Representa toda la nota ¿Sí o no? Listo Entonces ahora aquí Y así me toca echar Lápiz Aquí en el computador Si es un poquito más difícil Me gusta más el tablerito Yo conozco todos los valores porcentuales ¿Cierto? Que la primera nota Equivale al 20% Que la segunda nota También equivale al 20% La tercera nota Equivale al 15% Y la cuarta nota Equivale al 45% ¿Cierto? Listo Yo ya sé que la suma De todos esos valores porcentuales La nota 1 Da una cosa X La nota 2 es algo Y La nota 3 es otra cosa Z Y la nota 4 es otra cosa A Yo ya sé que si multiplico Esto por esto Esto por esto Esto por esto Esto por esto Y si subo todos esos resultados Me da la nota final ¿Cierto? Esto da cualquier cosa Ya vemos Lo M N Q Y si subo eso Esto es la nota final ¿Me sigue hasta ahí? ¿Cierto o no? No fue lo que hice en el Z El ejercicio me dice El estudiante conoce ¿Qué conoce el estudiante? Conoce las tres primeras Conoce esta nota O sea Esta X Ya no es desconocida Es un numerito Me lo entrega el usuario Esta nota también es conocida Ya no es X Es un numerito Me lo entrega el usuario Esta Z También es conocida Me la entrega el usuario Listo ¿Qué la pendiente tiene? La cuarta nota Otra pregunta ¿Sabemos cuál es la nota final? Para aprobar mínimo Es el tres Para aprobar mínimo Entonces él tiene una expectativa Él no es muy No es muy Ambicioso Y dice Para aprobar el curso Necesito una nota final Necesito que la suma De todo esto Le dé tres ¿Sí o no? ¿No dice la decisión? El estudiante ya conoce Las notas de los tres Primeros exámenes Bueno Realiza el pseudocódigo Que representa el algoritmo Correspondiente Para conocer Cuánto se necesita En la nota final Para aprobar Con la nota mínima Pero usualmente La nota mínima Para aprobar Como en esa metodología ¿Cuál es? Un tres ¿Sí o no? La nota mínima Es tres Entonces la nota final También la conozco Conozco esto Conozco esto Conozco ese Conozco ese Me queda Una sola incógnita ¿Ves qué pasa Cuando hay una sola incógnita? Es ve ¿Sí o no? ¿Cómo saco el valor porcentual? Multiplique esa nota Que va a ser la variable n1 Multiplique la con el valor porcentual 0.2 Listo Eso es una operación Súbele El valor de la otra nota La misma cosa N2 por 0.2 Listo Súbele El valor de la tercera nota 15% 0.15 Súbele La cuarta nota Multiplique la con su valor porcentual 45% 0.45 Y se supone que la suma De todo esto ¿Cuánto tiene que dar? Tiene que dar 3 Él espera aprobar con el mínimo No espera más de eso Listo Conozco esto Conozco esto Conozco esto Es conozco esto Conclusión Tengo que expresar Esta ecuación De forma que la única Expresión que esté Al lado de la igualdad Sea n4 ¿Sí o no? Sí ¿Seguro? Ya me metí en un terreno escabroso Que es la matemática Listo Muy bien Entonces Para despejar ¿Yo qué hago? Pues traslade esto Que está sumando Está sumando No hay problema Esta expresión Pásela Al lado de la igualdad Extraigas ese 3 para acá Y ya saben que Si traspasa la igualdad Pasa por signo opuesto ¿Sí o no? Entonces aquí me va a quedar N1 por 0.2 Que suma N2 por 0.2 Que suma N3 por 0.15 Menos Este 3 me va a poner para acá Menos 3 Y eso va a ser igual a menos Todo esto Claro está ahí ¿Alguna duda? Yo en últimas voy a llegar Al cálculo que tienen que hacer En el algoritmo Listo Pero si les toca hacer Algún cálculo En su software Usted acude a un experto Contrata a alguien Que sepa Le pregunta al cliente ¿Hay algún dueño Del proceso Del producto Que sabe de eso? Vaya pregunté Al contador De la empresa Vaya pregunté Al contador Del cliente Que usted tiene Derecho a eso Y si no Google Listo Bueno Eso va a ser un valor conocido Eso es un valor conocido Eso es un valor conocido Aquí Me falta algo A ver Este menos A este ladito No se ve tan bonito Y que no Este signo menos Al extremo derecho Entonces ¿Qué tendría que hacer yo Para quitar este menos de acá? Ok Dime Si También Reagrimos esto Lo más fácil Multiplique todo por menos uno Multiplique esto 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 por menos uno Y desaparece el signo menos de acá ¿Qué menos por menos? Da más Entonces esto va a quedar así N4 por 0.45 Ya Logré mi primer objetivo Quitar el menos de acá Ahora ¿Qué me toca hacer? Cambiarle el signo A todo este mundo de gente Para que me quede bonito El único que es negativo acá Es tres ¿Cierto? Por menos La más Entonces voy a ponerlo el primero El único que tiene signo positivo Voy a ponerlo el principio Tres ¿Y qué pasa con estas operaciones que tengo acá? Todos quedan con menos ¿Sí o no? Vamos a ver el menos N1 por 0.2 Menos N2 por 0.2 Menos N3 por 0.15 ¿Listo? ¿Comprendía la magia negra que hice ahí? Es lo mismo pues Lo mismo Bien ¿Qué es lo único que me falta? Este punto 45 está multiplicando a mi incógnita Que es el N4 ¿Cómo despejo ese N4? ¿Cómo saco ese punto 45 por allá? Está multiplicando Tengo que traerlo al otro lado de la igualdad Operación opuesta Si aquí estaba sumando Y para pasarlo ya lo puse a restar Entonces aquí Operación opuesta La multiplicación es La división Entonces queda lo mismo Tres Menos N1 Por 0.2 Menos N2 Por 0.2 Menos N3 Por 0.15 Todo esto es igual a N4 Pero siempre y cuando Todo este mundo de gente Se divide por 0.45 ¿Están de acuerdo? Uy, sigue Segundo se sacaron del marcado Y Primero se sacaron del marcado Y segundo quedó como abajo Y listo El N1 El N2 Se lo conoce Tengo el enunciado Y el N3 también Expresa eso En forma algorítmica Y obtiene el N4 Entonces el programa le va a decir Señor estudiante Para que usted apruebe la materia Con la nota mínima En el examen final Que vale 45% 45% Tiene que sacar un 3.5 Un 3.5 Un 4.8 Incluso es posible que le diga En el examen final Tiene que sacar 5.5 Porque le fue tan mal En los anteriores Pero no siempre en algoritmos Ustedes tienen que hacer una operación De esa Esa era la cascarita Hay gente que la hizo fácil Hay gente que no Puede que les toque enfrentarse A cosas así Puede que sí Puede que no Puede que nunca les toque ver Una ecuación Puede que sus algoritmos No sean más que validaciones Algunos procesos repetitivos Algunos procesos repetitivos Pero también puede que les toque algo De algún proceso como ese Simplemente no le tengan miedo No le tengan miedo a eso Métanse de lleno Tírense de cabeza que El suelo no pasa No, tómele una foto Ya todo Ya todo el mundo le toma A usted Toma Pero esa si no quedó No queda tan fácil No queda tan fácil Ténganse confianza Ustedes pueden con esto ¿Está difícil? Sí Y yo no voy a decir que no ¿Es complejo? Sí Pero vamos por fácil Vamos por fácil Pulseo Ay, copiaste los archivitos de Java Ay, copiaste los archivitos de Java Ah, no Dejé la cena Ya, pa' Y cuál está en manos También Eso ya está en el cuello Ay, lo puede confiar Ah, para montarlo Yo veo ¿Cuál es? La fundamental Ah, son estos dos Tell me Creo que se me mueve Eso Listo Dale 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 ¿Qué hombre que tú tienes sobre el taller? ¡Wow! ¿Qué hombre que tú tienes sobre el taller? 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 documentación, eso también hay que tenerlo muy presente, no solo Google proporciona conocimiento el mismo programa lo puede dar voy a la ayuda y en la ayuda él tiene esto muy bien organizado y categorizado maximizo la ventana y él me dice, bueno, ¿qué es esto? usted la ayuda aún se encuentra en construcción pero él me dice, hay unos capítulos sobre la configuración de la interfaz y el lenguaje, interfaz es todo el entorno la ventanita, el lenguaje es que tengo que hacer para que él me identifique una instrucción o me identifique otra ejecución paso a paso, ya vimos cómo trabajamos con la ejecución paso a paso pruebas de escritorio, ya las decidimos o sea, él le dice cómo trabajar con el entorno, con todo el programa por aquí lo que me interesaba son las expresiones expresiones, y en las expresiones hay unas funciones todo lenguaje de programación tiene sus funciones y eso es lo que hace diferente a un lenguaje de otro puede hacer algunas operaciones matemáticas de una mejor forma que otro puede hacer unas funciones de algunos tipos de datos, por ejemplo con cadenas con caracteres mejor que otro lenguaje facilitan algunas cosas por eso existe tanto lenguaje unos se especializan en una cosa otros se especializan en otra por ejemplo, PSI tiene algunas funciones muy genéricas algunas para funciones matemáticas otras para procesamientos de textos pero esto es típico usualmente todos los lenguajes de programación tienen alguna función para determinar la cantidad de caracteres de una cadena de un texto porque es que una cadena un texto es un dato compuesto se puede subdividir en caracteres individuales entonces yo puedo saber exactamente que cantidad de texto existe allí o puedo transformar un texto que esté en minúscula a mayúscula o viceversa o puedo llegar a concatenar y concatenar es unir unir aquí lo dice unir las cadenas S1 y S2 y así sucesivamente o sea esto es exactamente lo mismo que las funciones de Excel ¿qué son las funciones de Excel? unas palabras claves que me van a permitir hacer alguna operación yo puedo sacar una suma claro ¿y qué hago para obtener una suma? miren lo que me toca hacer decirle explícitamente qué voy a hacer voy a hacer una suma y también decirle entre paréntesis cuáles son los datos que voy a sumar eso es una función en realidad Excel lo que está haciendo es acudiendo a una porción de programa que ya sabe qué va a hacer y solamente necesita recibir unos datos de entrada dime listo suave 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 retomemos si tiene razón entonces PCI me dice para hacer alguna operación determinada te da cuál es la palabra clave o el nombre apropiado para esa operación y me dice entre paréntesis que le tengo que entregar ejemplo para sacar una raíz yo tengo que escribir RC paréntesis y un valor X ¿qué es el valor X? el número el número o puedo escribir literalmente raíz paréntesis X pero miren que todas las funciones tienen esa característica tienen un paréntesis tienen un dato paréntesis dato independiente de lo que hagan paréntesis dato paréntesis dato paréntesis dato y puede ser uno o varios datos depende de la función pero entonces función es una palabra clave que invocará un código para hacer algo ¿cómo lo hace? eso si no es por ahora algo que necesitamos saber solamente necesitamos tener claro que si yo escribo raíz abro paréntesis le entrego una variable o un número el que me devuelve un resultado que puede ser la raíz cuadrada listo entonces probémoslo en un algoritmo nuevo voy a definir una variable X como entero voy a escribir lo que me va a retornar una función por ejemplo SRC si es una función debe esperar un parámetro un dato ese dato debe ir entre paréntesis listo y el dato puede ser cualquier cosa en este caso es la variable X listo si lo ejecuto por ahora no me va a dar mayor resultado porque ¿qué contiene X? nada no contiene nada cierto entonces el resultado es cero pero démosle contenido a X vamos a decir que X es 64 X es 64 veamos que nos retorna el RC de X muestra 8 ¿y qué significa raíz cuadrada? encontrar un número que multiplicado por sí mismo dé ese otro número o sea 8 por 8 ¿cuánto da? ah perfecto y si aquí escribo 16 ¿cuánto daría? es correcto porque 4 por 4 da 16 listo ya no me interesa cuánto da o cómo hago yo para que él haga la operación no solamente métale el dato que él se encargará de hacer la operación ya no les voy a preguntar cuánto da esto porque yo sé que nadie sabe solamente me interesa tener claro le entrego un dato y él con ese dato puede hacer una operación ¿cuál? aquello para lo que la función esté programada RC está programado para que me entregue la raíz cuadrada independiente del número si es un número redondo si es un número complejo pues complejo no si es un número largo cortico listo eso es lo que me está proporcionando la ayuda de PCIN la ayuda de PCIN me dice usted tiene unas expresiones que son las funciones y esas funciones le permiten hacer algunas operaciones las básicas saque la raíz cuadrada de un número obtenga el valor absoluto de un número saque el logaritmo natural función exponencial o sea esto está disponible porque un lenguaje de programación está para trabajar en lo que quiera funciones contables también tiene algunas funciones aritméticas trigonométricas las tiene puede que las llegue a usar puede que no solamente hay que tener conocimiento de que eso existe si necesita una operación compleja como una raíz cuadrada ahí está disponible listo si necesita redondear hazlo aquí redón redón entero más cercano a X eso es redondear necesita solamente la parte entera de un número que a veces me saca un real no necesito el real necesito el número entero de ese valor se podría eso es trunc listo probemos y las funciones se pueden agrupar una dentro de otra miremos que dio esto si digo que X es 586 y le digo al sistema saqueme la raíz de esto da 24.20 no sé cuánto listo pero si aquí le digo adicionalmente invóqueme otra función una de estas probemos el trunc miremos que pasa con trunc muéstreme que pasa cuando yo voy a invocar la función trunc y le entrego esa operación que ya hice veamos que da si o no y las operaciones se pueden hacer una a la vez yo aquí puedo decir que definamos otra variable definamos la variable Z y yo puedo decir epa yo puedo decir que la variable Z va a ser igual a la raíz de X ok y después puedo decir que la variable M va a ser igual a la función trunc de Z y que finalmente me muestre que quedo en M una cosa muy similar ¿por qué? ups ah este error me gusta y que resultado me estaba arrojando este RC un real entonces que todo sea consistente si el resultado de alguna operación es un real esa variable debe ser real listo entonces cuando tengan errores estos se llaman errores de ejecución ¿en el código hay algún problema? no el código está bien escrito sintácticamente hablando no he rompido ninguna regla no hay ninguna palabra mal escrita no hay una variable mal referenciada no hay un signo mal ubicado todo es correcto entonces no hay error de sintaxis pero hay momentos en los que al ejecutar se dan errores como siempre hay que leer el error no se ahoguen en el error ni se echen al dolor no funciona le dan el error detenidamente usualmente el sistema les va a decir en que linea esta el error y a que se debe o les da una pista error tal tiene un código no coinciden los tipos el valor asignado debe ser un entero que es lo que paso acá z es entero entonces los valores que pueden recibir z son enteros pero que pasa que me devuelve rc yo vi que por allá me devolvía 24 puntos un número raro eso ese número raro es un real entonces conclusión esto funciona mejor si la variable z que está dentro de este paquete de variables es real probémoslo vamos por partes entonces digámosle que me muestre que está haciendo exactamente en cada paso por aquí va a decirle escribir x después escribir z a ver que hizo ahí en z y finalmente escribir m ¿cierto? y esto es depurar muéstreme que ha pasado en cada proceso listo el primer valor es el de x dale ahí escribir x yo lo asigné 586 el segundo valor es el de z que es el resultado de sacarle la raíz cuadrada a 586 da 24.20 no sé cuánto y el tercer resultado es el de m y es resultado de qué de truncar lo que había en el número previo y que es truncar fácil quítele el decimal ¿si o no? eso son funciones son operaciones que ya están predeterminadas en el sistema tienen una función determinada en qué hacer y necesitan usualmente un dato de entrada un numerito eso también funciona con un número si yo escribo aquí 64 ¿qué será lo que vamos a ver en z? el resultado es sacarle la raíz a 64 ¿qué es? 8 ¿si o no? listo eso son funciones palabras claves rc a veces algunas no es que digan mucho en español rc trunc pero tienen una finalidad yo la finalidad la encuentro en el manual listo en la ayuda funciones raíz abs ln todo esto listo todo eso para poder encontrar cuál es el método para sacar la raíz cuadrada de un número listo y ese era el ejercicio en el que nos estábamos enfrentando algoritmo para calcular la raíz cuadrada de un número un número cualquiera que me lo proporciona el usuario entonces lo de siempre vamos a definir variables llamémoslo nun como entero para empezar bueno real listo pídale al usuario ese número pero hable con él para empezar a escribir digite el número listo almacén ese número que el usuario va a almacenar leer nun ya tiene el dato tengo el dato ahí almacenado pregunte qué número es ese porque es que no a todos los números le puedo sacar raíz cuadrada si si el número que me entregó el usuario es mayor que cero y agrupémoslo si el número que me entregó el usuario es mayor que cero entonces podemos hacer algo qué podemos hacer mostrar el resultado escribir la raíz del número es y vamos a complementar esto con la función rc paréntesis que le entrego ahí la variable nun eso es y si no si no qué si el número no es mayor que cero o sea el número es menor que cero no se puede sacar la raíz cuadrada cierto que no no nadie puede no es posible sacar la raíz cuadrada probémoslo si yo digito aquí el número ocho y doy enter listo la raíz cuadrada del número es bien lo vuelvo a ejecutar esta vez voy a ingresar el número siete se puede sigue siendo un número mayor que cero vale ahora voy a sacar la raíz cuadrada de menos cinco no es posible sacar la raíz cuadrada esa es la condición que yo he expresado acá listo entonces esto me abre un nuevo panorama y es el usuario puede escribir lo que quiera pero no siempre los datos que me proporciona el usuario van a ser correctos que hay que hacer validar lo que me entrega el usuario si por ejemplo si yo pregunto por una edad yo no esperaría que la edad sea menor a cero tampoco edad menos cinco no el usuario se equivocó dato no válido si si yo le pregunto al usuario desea continuar sí o no y el usuario dice no quiero yo le he dado esas alternativas o me escribe sí o me escribe no no otra cosa diferente estoy empezando a validar si el dato tiene estas características hágale si no muestre un mensaje de error por ejemplo eso sería un error no es posible sacar la raíz cuadrada ya lo hay listo dudas sobre el ejercicio de la raíz cuadrada entonces si necesito hacer una operación especial es posible que una función del sistema que en este caso era el RC me ayude con eso si uso una función hay que leer muy bien como se usa la función a veces solamente basta entregarle un parámetro o sea un número entreguele el número y ella trabaja a veces no necesita más datos esa información me la proporciona la ayuda del sistema listo y analicemos el siguiente ejemplo esto es mucha matemática no hay uno más sencillo hagamos lo siguiente dejemos esta de la matemática para después yo esta semana necesito que me hagan estos ejercicios ¿qué hora es? vamos a tirarle suave aquí hay tres puntos necesito que esta semana me hagan dos para entre ocho días me traen dos ejercicios listos y en estos diez minutos vamos a hacer uno de esos tres listo escojan ¿cuál quieren resolver en este momento? yo les ayudo con un pulpo para que tengan la ilustración de cómo se puede hacer el ejercicio y ustedes hacen los otros dos ¿les parece? no sé ¿cuál les parece más duro? eso no está en orden de complejidad los tres tienen como el mismo nivel el último listo veamos que dice esto para un grupo de personas se necesita asignar el día de votación de la siguiente forma si el último número de célula cédula es impar el día de votación es martes de lo contrario es jueves ese está complicado lo vemos rarito hagamos ese de una forma muy similar a como se haga esto ustedes van a tratar de abordar los otros dos listo aunque si tienen dudas me escriben por correo profe intenté esto no me da esto ya le responderé entonces vamos a llevar este ejercicio a PCI eso me lo envían por correito en un correo me copian el código o me mandan el archivo si lo guardan o sea copian y pegan esto en un correo electrónico bien lo guardaron y lo adjuntan bien este es el enunciado ahí está y esto llamémoslo el ejercicio votación votación listo identifiquemos en el enunciado cuáles van a ser mis datos de entrada cuántos datos de entrada tengo en este ejercicio no tan largo el último número de la cédula será mi misión determinar si es par o impar ¿cierto? no le voy a preguntar al usuario ¿su cédula es par? no pregúntele el último dígito de la cédula ¿cierto? ese sería mi variable a tomar ese es el único dato de entrada que necesito ¿cierto? con ese manipulo todo entonces vamos a definir último último de c lo voy a poner así último dígito de la cédula ¿se entiende? ¿cierto? y esa es una variable ¿de qué tipo? eso es indiscutiblemente entero nadie me puede decir que el último dígito de la cédula es 3.3 me puede listo es dato de entrada pídaselo al usuario antes del mensaje informativo digite el último dígito de su cédula ¿cierto? ahora sí leer ¿qué pongo ahí? último de c dígito de la cédula es más ahí me aparece perfecto ya tomé el dato ahora ¿qué tengo que hacer con ese dato? si es impar eso tal cual literalmente si es impar ahora ¿cómo hago para ver si un número es par o impar? eso es lo que no sabemos entonces vamos a ver cómo se hace y esa es otra operación y esa es otra operación típica en programación verificar si el número es impar haga una cosa si es par haga otra cosa para validar eso volvemos a usar el módulo y lo voy a usar así si si mi condición es la siguiente si el último dígito de la cédula si el residuo del último dígito de la cédula por dos es igual a cero analicemos ¿qué estará pasando ahí? ¿qué pasa si yo divido un número por dos y da cero? si tomo un número y lo divido por dos y resulta que el resultado es cero ¿qué característica especial tiene ese número? eso si el residuo de dividir un número por dos es cero ¿seguros? para todos los números pasa eso yo veo si tomo el ocho y lo divido por dos da cuatro ¿cuánto sobra? sobra cero esto es lo que me devuelve el módulo o sea este simbolito de acá ahora otro caso voy a tomar el treinta y cuatro si divido el treinta y cuatro entre dos ¿cuánto da esto? ¿cuánto sobra? no sobra nada ¿cierto? sobra cero entonces el numerito es par cualquier número par de hecho ¿cierto? yo ya puedo generalizar catorce dividido dos ¿cuánto da? ¿pero cuánto sobra? cero ¿cierto? este símbolo porcentaje lo que hace es entregarme ¿cuánto sobra de la división entre este número y este otro? el residuo ¿si o no? entonces ahí ya encontré el método si el último dígito de la cédula si el residuo del último dígito de la cédula entre dos da cero entonces ahí saco una conclusión ¿y si no? ¿qué voy a afirmar si no? dale tranquila gracias lo mismo lo opuesto recuerden son casos mutuamente excluyentes si no es par es impar ¿no es cierto? entonces ahora solamente nos queda dar los mensajes pertinentes en cada bloque ¿qué vamos a hacer si el último dígito de la cédula es par? entonces vamos a decirle al usuario ¿qué día le toca votar? ¿qué día le toca votar a alguien que tiene la cédula par? su día de votación es y eso es fijo jueves de lo contrario su día de votación es ¿cuándo? el enunciado nos lo pone acá ¿no es cierto? si el último número de cédula es impar el día de votación es martes claro eso es lo que me falta acá ¿listo? y en una temática muy similar se van a poder resolver estos otros dos ejercicios ¿qué es lo único que tienen que tener en cuenta? analicen muy bien ¿cuáles son sus datos de entrada? por ejemplo aquí determinar si un alumno aprueba o reprueba un curso sabiendo que aprobará si su promedio de tres calificaciones es mayor o igual a 70 hay una forma fácil de hacer esto pregúntele al estudiante ¿cuál es el promedio? o pregúntele cuáles son las tres notas y usted calcule el promedio pero si quieren tomar un solo dato por ahora háganlo lo que me importa es que expresemos bien el condicional ¿cuándo aprueba? cuando este promedio sea mayor a 70 porque es que de alguna forma ya están calificando desde 0 a 100 si el promedio es mayor a 70 vamos a escribir aprobó y si no vamos a escribir reprobó listo fácil pan comido en un almacén se hace un 20% de descuento a los clientes cuya compra supere los 130 mil pesos ¿cuál será la cantidad que pagará una persona por su compra? ¿cuáles son los datos de entrada de este ejercicio? ¿de cuánto es su compra? estamos de acuerdo el valor de la compra si esa compra que me ha proporcionado el usuario supera los 130 mil entonces se le hace el descuento se multiplica ese valor por 0.2 ¿y si no? ¿no hay descuento? listo muchachos ese es el ejercicio que deberíamos realizar dudas sobre esta tarea esta asignación que tenemos para esta semana ¿qué hay? sí sí está rodando listo muchachos con esto terminamos por el día de hoy ¿cuál es el ejercicio? ah bueno ¿esto de dónde lo sacan? esto está en el material que mandé en la primera clase y está en el archivo que se llama fundamentos algorítmicos 5 5 5 5 al final de la diapositiva número 5 listo ya nos vamos sí con esto quedamos por hoy ¿ya saben cuál este deben hacer? los dos primeros ¿quién me toca el aseo? ¿quién me toca el aseo? ahorita que me toca el celular gracias por ver el aseo?